Lo digo a un árabe o que pasa. Ah, sí. El maudo amorif. Adiós el bandil, el gambak, el hamam, el ríjano, el ríjano, el ríjano, el ríjano, el ríjano. No, 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 no. ¿Qué opinas de que la gente está comprando mucho papel de baño? Ah, pues yo no sé por qué. ¿Por qué está comprando? Porque yo tengo dos que están caros, ahorita no hay. Puedo vender dos porque tengo dos en mi casa, porque yo no le envío mis cosas con... El yoyopo. ¿Cómo que no hay papel de baño? Entonces es un problema para los mexicanos. Yo tengo la solución. ¿En Estados Unidos también? ¿En serio? Esa es fobia, eh. Esa se llama fobia. La gente tiene fobia. ¿Pero qué es la relación sobre papel del baño y coronavirus? Pasan ese tipo de cosas, la gente piensa que el mundo se va a acabar. Y van y compran todo el papel de baño que pueden porque necesitan limpiarse. ¿Y comida también? Sí. Eso es crazy. Eso es loco. ¿Puedes golpear a alguien por papel de baño? No manches. ¿Es en serio, gente? Gente, no necesitan papel de baño. Nada más con tu mano, con tu propia mano. Así que Dios te da. Y cachas agua así. Y... Todos estaban burlando de ti porque los árabes se limpian con agua. Y ahora es tu momento a mí. Es mi momento para enseñar. Voy a hacer un video en mi canal para enseñar a la gente cómo limpiar todos los chiquis triquis. ¡Mira! ¡No manches! No. Yo lo compro cuando me visita alguien mexicano y quiere limpiar. Pero yo normalmente limpio, aunque aquí en México, yo siento... Pues no quiero ofender a alguien, pero yo siento limpio cuando limpio con agua, eh. Sin esto, pues no siento limpio. No. No. Hay solución siempre. Hay personas que compran papel de baño cada dos semanas. Ajá. O cada mes. Entonces, ahorita, ya no tienen papel. Y les da pena ir a comprar. Pero realmente sí lo necesitan. O sea, por ejemplo, en mi casa nomás nos quedan cuatro. Pues no se puede. Voy a dar plazos a ti y a tu familia. Ok. Una pregunta. ¿Cuánto tú usas de papel cada semana? ¿Cuántos rollos, más o menos? No sé. Dos. Vamos a poner dos. ¿Dos en una semana? Dos en una semana. ¿Ok? Se me hace muy bien. ¿Dos cuánto te cuesta? Depende del rasposo o del suave. Pues del suave, que tú no quieres sangre abajo, ¿no? Esta es de 50 pesos. Tiene cuatro, ¿no? Cuatro rollos. A mí te voy a dar un descuento porque eres mi amiga y tu familia. Un curso por una hora por 500 pesos. Es una oferta, gente. En el supermercado, en Egipto, en los Bessarabes, sí hay papeles de baño. Pero normalmente la usan como, pues no sé, no lo compramos. La dejamos allá, aterrado. Entonces, pienso que no tenemos este problema en Egipto. Gente, tienen agua. Está más limpio, más bonito, no hay olor. Los amigos, los amigos, los amigos, los amigos, los amigos. Y les veréis en el video. ¡Gracias! ¡Gracias!